Su pseudónimo, el PETA Bernardo, el intendente de la ciudad de San Francisco. Podría decirse que era una cuestión inherente a su vida privada, pero se hizo pública porque fue baleado por un hombre a la salida de un acto de los bancarios en la ciudad de San Francisco y el fiscal Bernardo Alberioni vinculó el ataque con una relación que tendría el intendente con una mujer empleada municipal. Petete, todo habría sucedido en la madrugada del domingo, cerca de las dos y media. Había transitado unas dos cuadras desde que salió del club hasta llegar a su vehículo cuando aparentemente fue abordado por este hombre que está detenido. Ha sido ya trasladado a Bower, Carlos Lucato, 52 años, sindicado por el fiscal Alberioni como el presunto autor del disparo, dice a muy corta distancia. Lo concreto es que le ha provocado serias heridas en su cuerpo en la parte abdominal concretamente, está en estado reservado el intendente interino actualmente. ¿Y por qué Alberioni sostiene que Lucato fue el autor del disparo? Porque el propio intendente mal herido repitió por lo menos 10 veces el apellido de Lucato, admitiendo que previamente existió, no una pelea, pero sí un forcejeo. Estamos en vivo desde la ciudad del Este Cordobés, nos vamos a San Francisco con Fran Arias. Hola Fran, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Fran. ¿Cómo les va Néstor Petete? Buen mediodía para todos. Efectivamente, aquí estamos en el lugar de los hechos. En esta esquina, en 25 de mayo, Ibele Sarfien, en la ciudad de San Francisco, se produjo el ataque al intendente, como bien lo relataban. Y fíjense, una cuestión bastante curiosa. El vehículo en el cual estaba el intendente interino se encontraba en este mismo lugar. A media cuadra, apenas a unos metros, está el superdomo donde se estaba llevando a cabo este evento que bien mencionaban ustedes. Ese no es un dato menor, para dejarlo en claro. La distancia, porque al resultar herido del disparo que ustedes cronicaban, lo que hizo inmediatamente el intendente fue volver al superdomo y ser asistido por el presidente del Consejo Deliberante. Luego de esa primera atención, fue trasladado al hospital Iturraspe, que precisamente este dato de que fue primeramente asistido, nos decían desde allí que fue importante para que llegue con posibilidades de tener una pronta recuperación el intendente. Estuvimos ahí, en el hospital Iturraspe, para escuchar el parte médico, que pasadas las 10 y media de la mañana, nos daban tanto el director como el jefe de guardia del hospital, y nos decían lo siguiente. Se le tuvo que reparar el estómago, se quitó una parte de intestino delgado y el riñón izquierdo, una nefrectomía izquierda. Después de ahí, ingresa a la terapia intensiva. Obviamente, se trabaja, como todo paciente, en recuperación crítica. Está poli-invadido, sedado, en su analgesia profunda y en respiración mecánica. Desde ayer, la evolución del paciente es la esperada. Nosotros, en el primer informe que hemos hecho, lo pusimos como en estado reservado y aclaramos que eso iba a ser seguramente mantenido por las primeras 48 horas, teniendo en cuenta las características del trauma que sufrió. Hasta la fecha, la evolución del paciente es la esperada. Él, de ayer a hoy, ha tenido la evolución esperada. No está peor, todo lo contrario. Nosotros, eso, cuando recibimos al paciente en horas de la madrugada, él, obviamente, llegó en buen estado y ya lo habían empezado a reanimar. Así que todo lo que se hizo en primera instancia estuvo bien. El riñón izquierdo se estirparon aproximadamente 40 centímetros de la primera porción del intestino delgado y se suturó, se reparó el estómago. Ha quedado alojado en la calidad abdominal, en la parte posterior. No es fundamental tampoco para la evolución del paciente, así que tampoco se va a retirar. Hasta ahí la palabra y lo que tiene que ver con el parte médico, el estado de salud del actual intendente interino de la ciudad de San Francisco. Pero, ¿qué se sabe del agresor, del autor material del hecho? Bueno, por las cámaras de seguridad, realmente muy poco. Estuvimos hablando con gente relacionada a la investigación, que en primeras horas nos expresaba cierto fastidio porque hay muchas cámaras de seguridad de la ciudad que no están funcionando. Entonces, han tenido que acudir a cámaras privadas para poder determinar el hecho. La cámara que tienen en esta esquina de Vélez Sárfil y 25 de mayo se encuentra ubicada aquí arriba y como nos mencionaban fuentes oficiales, no llega a captar el hecho. Sí tuvieron que acudir a cámaras privadas que lo que pudieron determinar es que este hombre estuvo merodeando la zona y cerca del vehículo del actual intendente durante aproximadamente unas dos horas. ¿Qué se sabe? Bueno, en primera instancia fue intervenido, fue detenido el hijo de este hombre. Inmediatamente al presentarse el padre al lugar de los hechos, bueno, queda detenido e imputado el padre. ¿Se descarta a esta hora desde la fiscalía alguna cuestión de índole política, alguna cuestión de robos, cuestiones de inseguridad aleatorias? Se está pensando más bien en una cuestión de índole personal, como bien lo mencionaban a ustedes, que involucraría una situación sentimental entre este hombre de una profesión de médico o odontólogo de 52 años, la esposa que trabaja como secretaria en la municipalidad y el actual intendente. Juan, queríamos preguntarte, nos imaginamos el estrépito que hay en San Francisco, porque evidentemente el intendente también tendrá cosas que explicar en el ámbito de su familia, de su entorno, de su vida privada, pero a la vez es la máxima autoridad del pueblo y además lo deben reemplazar momentáneamente. ¿Será por eso que hay un marcado hermetismo entre las autoridades de San Francisco por estas horas? Sí, Petete, un detalle no menor que te voy a aportar a lo que estabas comentando. En cuanto a quién va a suceder, al actual intendente, se habla de Gustavo Klein, que es, les decíamos, el presidente del Consejo Deliberante y quien lo asiste en primera instancia en el superdomo. Pero un detalle no menor, se encuentran las autoridades reunidas en este momento y el dato curioso que es, esto nos decían que fue una mera casualidad, es que hoy es el Día del Empleado Municipal. Mejor dicho, el Día del Empleado Municipal es mañana, pero se considera feriado hoy para anexarlo con el fin de semana. Entonces no iba a haber ningún tipo de actividad de orden y de carácter municipal en el día de hoy y a raíz de lo que ha sucedido han tenido que reunirse de manera urgente. Y un último dato que les aporto en este momento. Acaba de llegar, bueno, la policía encargada de la investigación al lugar donde se produjo el hecho. Podemos ver que cuentan con guantes para realizar un correcto procedimiento. Están por estas horas, pero en este instante, acaban de llegar para realizar tareas relacionadas, a continuar con la investigación para determinar el hecho. Seguramente ver algunas cuestiones que tienen que ver con el arma, que tenemos que decirles a esta hora que no ha admitido el hecho el autor. Su abogado afirma la versión del mismo de que no reconoce el hecho, no se ha identificado tampoco el arma con la cual se produjo el disparo. Sí se sabe por la vaina que es un arma de 22 milímetros, pero lo que tenemos hasta este momento aquí es una fuerte investigación y en relación a la palabra oficial desde la municipalidad, por el momento, por circunstancias como las que les comentábamos antes, no han emitido ningún tipo de comunicado. Fran, lo que acabas de decir vos es cierto. El abogado Cornaglia, defensor de Lucato, ha manifestado a distintos medios. Está bien, es el abogado defensor, claro está. O sea, que su cliente no tiene nada que ver y que su cliente le habría dicho yo no fui. Te pregunto si has podido indagar un poquito más y charlar por ahí fuera de cámara, más allá del secreto de sumario con el fiscal Alberioni, si el elemento más fuerte que él tiene, más allá de las cámaras que como vos marcaste, no hay muchas, es precisamente el hecho, recién Petete lo comentaba, de que el intendente ya mal herido habría alcanzado a gritar cuando pedía auxilio, fue determinada persona, identificándolo al agresor. Ese sería el elemento más fuerte que tiene Alberioni. Efectivamente, el hecho de que el intendente llegara al lugar donde se estaba realizando el evento, a pedir auxilio y al grito del apellido de este odontólogo, es el principal móvil que tienen por estas horas desde la fiscalía, pero además las cámaras de seguridad privadas, como les decíamos, no las de seguridad con las que cuentan a nivel municipal. De hecho, de ahí, del hecho de que se haga mención a este apellido, la confusión también por parte de la policía a la hora de inmediatamente intervenir, porque lo que nos dicen es que en primera instancia fue demorado el hijo, que tiene una constructura física bastante similar a la de su padre, por el registro de las cámaras de seguridad, como les decíamos, privadas, con las cuales inmediatamente se procedió a actuar. Una vez presente ya el padre de este chico que había sido detenido en primera instancia, bien, a partir de ahí queda liberado el hijo e inmediatamente la responsabilidad comienza a caer sobre el padre. Pero mucho todavía por investigarse en relación a este hecho, es que, como les decíamos, no reconoce el único imputado y sospechoso, no reconoce haber disparado contra el intendente actual, quedar en manos de la justicia toda una investigación y también ver qué sucede con el intendente, porque recordemos que se encuentra, en palabras del jefe de guardia, todavía con respiración asistida. Así que mucho todavía por poder determinar qué fue lo que sucedió aquí en la ciudad de San Francisco.